Hola a todos nuevamente. Continúo con el video anterior donde estábamos hablando de modelamiento. Específicamente vamos a ver modelamiento en software. Y cuando hablamos de modelamiento de software, necesariamente tenemos que hablar de VML. No es el único lenguaje de modelamiento que existe, pero sí es el lenguaje de modelamiento unificado que ha permitido que profesionales de software alrededor del mundo nos entendamos y podamos entender sistemas complejos, entenderlos y modelarlos de la misma manera. Hace algunos años, antes de que existiera VML, no necesariamente todos los ingenieros de software del mundo entendían o utilizaban el mismo lenguaje de modelamiento, lo cual era un grandísimo problema porque lo que para mí era A, para otro era B y para otro era C. Entonces esto no contribuía para nada en la estandarización y en la profesionalización de nuestra carrera. Entonces el lenguaje de modelamiento unificado, a pesar de que tiene algunos detractores, ha servido realmente en que todos entendamos un mismo lenguaje y que nos permita comunicarnos entre nosotros de una manera formal. Durán, como les había dicho en el video anterior, cuando uno desarrolla software, en las diferentes etapas, tareas o actividades del desarrollo de software, muchas de nuestras actividades tienen que ver con modelamiento. Eso digamos que es un sello del ingeniero, esa capacidad de trabajo creativo para modelar. Y nosotros vamos a utilizar el VML por las siglas en inglés, el lenguaje de modelamiento unificado. Algunas definiciones generales. Es un lenguaje gráfico de modelamiento. ¿Y qué voy a poder hacer ahí? Puedo visualizar, puedo construir, puedo documentar un sistema de software desde diferentes puntos de vista y en diferentes etapas del desarrollo de ese sistema de software. ¿Queda claro? Es un lenguaje de modelamiento. No es una metodología, no es un proceso. Simplemente es un lenguaje que me permite a mí modelar sistemas de software de una manera gráfica. Ojo, nunca cuando les pregunten a ustedes, ¿y qué metodología están usando? Por favor, nunca contesten VML. Eso no es una metodología. En una entrevista uno dice eso y ya, X. No pasamos porque es un concepto básico. ¿Qué tiene un lenguaje? Los lenguajes de modelamiento de software, al igual que cualquier lenguaje, tienen los elementos fundamentales, la sintaxis. ¿Qué me dice la sintaxis? ¿Cómo debo escribir las cosas? ¿Cómo debo modelar? Pero la sintaxis no me dice qué significa un modelo. Entonces, ahí viene la otra parte. Lo que me dice a mí qué significa un modelo es la semana. Entonces, VML, lenguaje gráfico de modelamiento, que tiene sintaxis, es decir, me va a decir cómo hacer los gráficos, cómo hacer los modelos, y me va a decir cómo interpretar o qué quiere decir un modelo, ya cuando tenemos más que suficiente para modelar. ¿Cuál es la estructura de VML? VML está formado por vistas. Es decir, que me permiten representar, son modelos que me permiten, diagramas más bien, que me permiten entender o visualizar un sistema desde un punto de vista. Esto existe mucho en otros dominios del conocimiento. Por ejemplo, en ingeniería civil, si yo tengo un edificio y quiero saber su parte eléctrica, pues veo el modelo eléctrico. Si quiero saber su parte estructural, pues miro el modelo estructural. Si quiero ver su parte de, digamos, de domótica o de seguridad, pues miro este modelo de domótica y seguridad. Si quiero un modelo más real, pues miro el prototipo de este modelo. Es decir, un modelo que tuviera todo ahí, la parte de acueducto, la parte eléctrica, la parte de seguridad, la parte de resistencia, pues no sería entendible. Entonces, igual en software, yo tengo vistas dependiendo del punto de vista. Queda redundante, pero es así de lo que quiera visualizar o ver en el modelo. Los modelos están formados, pero las vistas son un conjunto de diagramas. Ya son elementos gráficos que representan alguna entidad o algún, alguna, ya algo definitivo del sistema. Las view, las vistas tienen diagramas. Y los diagramas están conformados por elementos de modelamiento. Digamos que es el elemento base. Entonces, esto es algo como jerárquico. Las vistas tienen diagramas. Los diagramas tienen elementos de modelamiento. Además, UML me permite extender. Si digamos que con las vistas que tienen los diagramas y los modelos de los elementos que tenemos en UML no es suficiente, podemos extender o adaptar el UML para nuestras necesidades. Por eso uno puede encontrar a veces UML para sistemas multiagentes, por ejemplo, o UML para Smart Cities. Ese tipo de cosas es porque el UML permite hacer esta extensión. ¿Cuáles son las vistas? Tenemos las vistas de casos de uso. Generalmente, estos modelos no solamente van a ser entendidos por la parte técnica del sistema, los desarrolladores, sino que también es entendible o es entendida más bien por los usuarios. Me permiten dar una vista externa del sistema sin ahondarme internamente de cómo funciona. También me van a tener vistas lógicas que, como el nombre lo dice, me dan la funcionalidad del sistema. Vamos a tener... No olvidemos que las vistas están formadas por diagramas. Vamos a entender vistas de implementación de que generalmente me van a tener cosas que tienen que ver con el código. El código fuente, los componentes de software, las librerías, etc. Procesos que me permiten de alguna manera entender cómo está organizado el sistema. Y uno muy importante, que es el de despliegue. Estos diagramas me van a... Estas vistas... Y los diagramas... Perdón, esta vista. Los diagramas asociados con esta vista me van a permitir ver cómo se despliega. Es decir, cómo está el sistema cuando se instala en el cliente o se instala donde se va a ejecutar. Eso lo vamos a llamar como despliegue. Deployment. Es cómo se representa la instalación del sistema. Eso es bien importante. Recuerdo cuando yo empecé... La primera vez que yo llegué a trabajar era en una empresa en Pereira. Y entonces el ingeniero que estaba ahí me dijo mira, aquí están los disquets. En esa época eran disquets de unos negritos flexibles del tamaño de una servilleta. Y me decía, mira, ahí está yo. Pero ¿esto dónde debe estar? No, no, no. Ustedes capazes de estar en línea y no sé qué. Y se fue. Y yo me hubiera sido de mucha utilidad un diagrama que me dijera en dónde estaba el servidor, qué se instalaba en el servidor, qué se instalaba en el cliente, qué librerías eran necesarias, etc. Eso es lo que me va a decir el diagrama de despliegue. Vamos a ver entonces... Ya vimos las vistas. Ahora bajamos a lo que son los diagramas. Esa URL que está ahí es un sitio bastante interesante donde pueden hacer una verificación más detallada de los diagramas de UML. Específicamente vamos a ver diagramas para los casos de uso, diagramas de clase, diagramas de objetos, diagramas de componentes, diagramas de actividad, diagramas de estado, diagramas de secuencia y diagramas de despliegue. Aquí solamente estamos dando una introducción a UML. A lo largo de este curso vamos a utilizar muchos de estos diagramas y vamos a ver cómo se usan. Entonces aquí solamente voy a mostrar lo que sería la generalidad. Vamos a ir a este sitio, vamos a ver cómo está la conexión de internet aquí y vamos a ver los diagramas de los use cases, los diagramas de casos de uso. Esperamos un momento que como siempre la red cuando uno la necesita no es rápida, pero igual solamente como les digo en esta link ustedes después pueden dar una versión más detallada de cada uno de estos elementos y luego en el transcurso de los otros temas del curso pues ya tendremos la posibilidad de profundizar más en estos conceptos. Entonces, ¿qué diagramas no son interesantes, no son importantes? Pues los diagramas de Uy, uy, uy. Los diagramas de casos de uso voy a tratar aquí de cambiar un poco para no quedarlo ahí con esta luz así. Un momentico. Creo que queda mejor. Bueno, los diagramas de casos de uso son quizá los primeros que vamos a ver en el curso, pero se refieren a los diagramas del comportamiento del sistema. Describen las acciones del sistema, las interacciones desde el punto de vista externo del sistema. En la parte inferior podemos ver este tipo de diagramas donde aparecen las funciones principales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de casos de uso donde aparecen los actores que son externos al sistema, donde aparecen las funcionalidades del sistema y por ejemplo un check-in de grupo, un check-in individual, un check-in de la maleta y un aspecto de seguridad. Vamos a ver que este sistema lo que me está representando es como el proceso de check-in en un modelo de negocio digamos o del usuario que está haciendo un check-in en el aeropuerto puede ser. Entonces aparecen aquí ciertos elementos de comportamiento del sistema hacia afuera. No vamos a profundizar más en esto sino entender que los diagramas de casos de uso me dan una visión externa del sistema de las funcionalidades que ofrece el sistema en este caso tiene cuatro funcionalidades y además me está diciendo los actores que interactúan con el sistema. De nuevo este es un video corto voy a dejarlo por ahora allí para cambiar la configuración también y mejorar un poco la visibilidad de lo que estamos haciendo pero este video lo voy a dejar aquí nos vemos en el próximo video para seguir haciendo o mejor seguir estudiando los diferentes diagramas que nos van a interesar en este curso.